Bienvenidos a el ex barrio de la estación Todos a bordo ¿Qué les puedo decir? Aguascalientes Gran Visión es una asociación que surge de la Sociedad Civil de Aguascalientes y que busca construir un plan de gran visión del desarrollo del Estado en todos los órdenes de la vida que contribuyen al crecimiento de la persona a lograr mejores personas y un plan de gran visión compartido con las autoridades para dejar de ir cada uno por su rumbo y dejar de tener pérdidas como las que hemos sufrido aquí en Aguascalientes a lo largo de muchas décadas Hace alrededor de 15 años nos preguntábamos un grupo de empresarios por qué habíamos perdido actividades como la perla, la fundición aquí mismo la estación, gran parte de la industria vitivinícola y ahora últimamente también ha mermado mucho la industria textil y de la confección y bueno, la respuesta es simple ha habido una falta de coordinación entre autoridades y la sociedad en general y ha faltado construir una visión para adelantarnos a lo que va a suceder Decía Carlos Llano, fundador del IPADE que hay que construir el futuro desde el mismo futuro Tenemos que imaginarnos cómo va a ser el futuro de aquí a 20 años para prepararnos desde hoy y ser competitivos cuando lleguemos a esa fecha pero para eso hay que trabajar desde ahora Entonces, para esto necesitamos planes de previsión y que haya unidad de acciones entre la sociedad y los distintos niveles de gobierno Para Aguascalientes, gran visión es fundamental que la sociedad sea la protagonista de su propio desarrollo porque los gobiernos duran tres o duran seis años y su acción no puede extenderse más pero la sociedad permanece Si la sociedad se organiza puede dar continuidad a acciones que requieren de largo plazo para que éstas lleguen a madurar y dar buen fruto y para lograr un desarrollo en armonía que verdaderamente logre el crecimiento de la persona es fundamental lograr mejores familias e incidir en el bien ser de la sociedad para luego lograr el bienestar Por eso mismo definimos hacer 11 grupos de estudio 11 comités que trabajen cada uno por el desarrollo humano desde distintas áreas las primeras dedicadas al bien ser para que logrando mejores personas por consecuencia tendremos mejores servidores públicos y mejores servidores en las empresas y donde quiera que estemos mejor desempeño humano y por eso trabajamos en la línea estratégica de la familia la educación y cultura salud, alimentación, deporte, recreación, etc. participación en la democracia y también hay quienes se dedican a hacer proyectos de infraestructura estado de derecho, investigación y desarrollo el tema de desarrollo económico y a revisar la dinámica poblacional todo esto repito partiendo de la idea de que el bien hacer es consecuencia del bien ser entonces como primer trabajo hace alrededor de 10 años entregamos una agenda más bien una visión que plasmamos en un libro ahí definimos cómo queremos que sea aguascalientes en 25 años ahora ya han pasado 10 años vamos a tener que actualizarla nos estamos preparando para ahora buscar calar más hondo inclusive revisar si tiene que ser de mayor alcance también hicimos una agenda ciudadana donde plasmamos por escrito ahí qué son las acciones que hay que desarrollar en cada una de esas áreas para lograr los objetivos y primero que nada definimos lo que tiene que hacer la sociedad después las instituciones educativas las empresas y por último las entidades de gobierno con una visión subsidiaria que tomando una frase de Coparmex que dice tratar de lograr que haya tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea estrictamente necesario en fin dentro de esas actividades de planeación de visión de futuro vamos a proponer a la actual administración que se realice aquí en estas instalaciones de ferrocarriles un museo de la planeación siguiendo el ejemplo de la ciudad de Shanghai en China allá tienen un gran edificio que dedican exclusivamente a la planeación y han logrado verdaderos avances muy valiosos en cuestión de urbanización y la construcción de toda la infraestructura de la ciudad y de todo su entorno tienen diferentes salones para cada suburbio para cada barrio es un museo que vale la pena conocer ojalá un día tengamos algo equivalente y de esa forma podamos evitar lo que nos ha pasado tristemente que si ustedes ven en Google el mapa de la ciudad tenemos grandes extensiones densamente pobladas sin siquiera una zona verde esa pobre gente que vive en esas colonias no tiene donde salir a ver un árbol a descansar en su sombra etcétera yo creo que es algo que no podemos perdonarnos que siga sucediendo así tenemos que hacer algo para que haya un espacio digno para cada persona para cada familia y bueno para lograr una sociedad con mayor capacidad tenemos que incidir en la cultura de la planeación que cada persona tenga un plan de vida que sepa de donde viene donde está y a donde va a donde va a dirigir sus pasos y que para cada uno de sus proyectos exista o de sus fines exista un proyecto lo mismo para cada familia para cada empresa y para los diferentes órdenes de gobierno con pena luego se da uno cuenta que existen pocos planes de desarrollo completos en todas las entidades que debería de haber y bueno creemos que todos debemos de tener muchos proyectos y todos hemos hecho más de alguna vez intentado hacer una una línea recta entre dos puntos el primer trazo nos sale más imperfecto pero a la medida que lo repetimos se logra hacer casi a la perfección ese trazo con los proyectos pasa lo mismo uno los va puliendo en la mente o en el papel y ya cuando uno los va a realizar ya fueron ya superaron muchos errores que podríamos haber cometido si no los hubiéramos madurado con el tiempo tenemos que mejorar nuestra cultura en cuanto a diferentes formas de hacer las cosas yo he visto a lo largo de la vida que los empresarios exitosos siempre siempre están hablando de lo que van a hacer y como lo van a mejorar en los países desarrollados también uno ve la prensa siempre se refieren a nuevos proyectos de infraestructura proyectos de nuevas invenciones desarrollos en la educación en la ciencia etcétera y se ve como se va modelando día a día el desarrollo de los países porque siempre están hablando de los cómo sigue el desarrollo de los cómo sigue la vida y la nota roja es poco comparado con lo que hoy vivimos nosotros y bueno dentro de todo esto tenemos que aprender a construir a partir de la realidad en que estamos y que a partir de una realidad muy modesta se puede soñar en hacer grandes cosas yo recuerdo de niño conocí a don Jesús María Romo fundador de J.M. Romo él tenía en su casa un pequeño taller y platicaban que tenía una tina donde cromaba sus muebles y demás y siempre que lo escuchaba yo platicar en familia o con los amigos de él y mi papá por ejemplo siempre estaba refiriendo cómo iba a mejorar sus productos sus procesos sus instalaciones y cómo iba a capacitar a su personal y eso me tocó verlo durante muchos años hasta poco tiempo antes de morir me tocó convivir con él y ver la evolución de todo eso fue un tejedor de sueños alcanzables que los fue realizando y con esto no quiero decir que todos tengamos que hacer grandes empresas no grandes en tamaño pero sí grandes en cuanto a la calidad y servicio que deben de dar no todos están llamados a hacer empresas grandes y sería no es lo mejor yo conozco muchos pueblos y todos conocemos donde empresas pequeñas y medianas viven perfectamente bien y responden bien a las necesidades sociales de su entorno para que todas esas empresas que existen en México empresas exitosas y todas las que están por venir tengan éxito tenemos que formar formar mejor a las próximas generaciones y empezar por nosotros mismos formar más basados en la responsabilidad que en los derechos un mal muy grande que padecemos ahora a mi entender es que se habla mucho de derechos y poco de deberes la gente que construye las mejores las mejoras que hay en la sociedad están centradas en el deber de qué más debo hacer y cómo lo voy a hacer mejor tienen autogobierno son responsables de sí mismas y de su entorno trabajan con motor propio no están esperando que alguien las mueva y hacia allá tenemos que dirigirnos todos y a la par que vamos construyendo las bases de un mejor desarrollo también hay que combatir la corrupción yo recuerdo hace unos 30 años en un viaje a Alemania le escuchaba a varios amigos allá que platicaban de un test que hicieron en Europa para medir el grado de permisividad que había en cada país y recuerdo muy brevemente en dos personas en un carro viejo se pararon frente a una plaza con mucha gente en España y uno de ellos se bajó y tiró el cenicero lleno de colillas y la gente nada más se quedó viéndoles muy disgustada y nada más repitieron lo mismo en Francia y la gente los insultó repitieron lo mismo en Alemania y la gente los insultó y los golpeó moraleja en cada sociedad sucede lo que permitimos nosotros que suceda el día que cerremos la puerta a la corrupción nosotros aquí en México va a dejar de haber corrupción pero hay que comenzar por nosotros mismos por la familia por la casa por evitar las chapuzas las mordidas todo aquello que está mal ser más exigentes y podremos construir así un México donde la interrelación en las familias en los negocios y en la política sea cada vez más confiable y donde hay confianza se pueden construir grandes cosas necesitamos de confianza para fundados en la fidelidad asumir mejores formas de convivencia y bueno todos tenemos que llenarnos la mente de los como si del futuro y México tiene un gran potencial de desarrollo y ese gran potencial está en cada uno de nosotros yo les pregunto ustedes que están haciendo por México que más van a hacer por México yo creo que es una pregunta que debe estar siempre en el interior de cada uno de nosotros hace algunos años un doctor amigo de aquí de Guascalientes que ya falleció nos platicaba que había estado un par de meses en Europa visitando a unos hijos que estudiaban allá y lo habían llevado a distintas partes de Europa y siempre le decían bueno esto lo hicieron nuestros antepasados en el siglo octavo esto lo hicieron en el siglo dieciséis esto en el siglo diecisiete y él dice ya me tenían cansado dice bueno y ustedes que han hecho yo creo que todos tenemos que tener el día que alguien nos pregunte una respuesta favorable de que hemos hecho algo que valga por este México y bueno en nuestro estado y en nuestra región hay miles de actividades que tienen un gran potencial y que hoy están desaprovechadas yo escucho con frecuencia que dicen que la tierra de aquí de Aguascalientes y del norte la meseta central es pobre yo no comparto esa visión yo creo que la tierra es diferente la pobreza está en nuestra cultura y si no volteen a ver grandes desarrollos agroindustriales que tenemos que dan muy buenos frutos y bueno potencialmente tenemos muchas cosas que hacer conociendo mejor nuestra tierra conociendo nosotros mismos nuestra capacidad y siendo perseverantes podemos ser mucho por cambiar esa realidad podemos construir un Aguascalientes y un México mucho mejor que el que hoy tenemos y sin duda todos queremos mucho a México y deseamos que ese México esté lleno de oportunidades para todos en Aguascalientes Gran Misión continuamos trabajando por lograr mejores familias para así tener mejores ciudadanos que den respuesta a esos sueños que estamos tejiendo para que tengan la capacidad y los talentos para mejorar su entorno y poder así construir un Aguascalientes mejor y un México mejor yo los invito a que todos nos vayamos hoy con esa inquietud que más debo hacer hoy por México hoy y los días que nos queden de vida muchas gracias por su atención y buenas tardes